Antonio Delgado e Ignacio Guadalupe Rodríguez Dib, son los dos doctores que se propusieron para ser los comisionados de la COCAM. Sin embargo, el procedimiento no es ese y nosotros ya les contestamos por medio de un escrito donde decimos que recibimos su información, sin embargo que aquí lo que debemos esperar es una propuesta, una terna del Ejecutivo del Estado y que en base a esa terna nosotros entrevistaremos a los candidatos. Hablé el día de ayer con el Secretario de Salud, él se encontraba en el Distrito Federal y sí le hicimos el comentario que era ya muy importante que se trabajara en este sentido, porque ya estamos pasados de tiempo y me dijo que se está trabajando en eso, que ellos lo que están buscando es que sea una convocatoria 100% ciudadana, o sea que el gobernador no quiere involucrarse, sino que lo que se quiere involucrar es hasta hacer una convocatoria, convocar a los colegios de médicos, a las asociaciones de médicos y que ellos saquen sus mejores candidatos, se los turnen y que por los tres que tengan mayores recomendaciones o votos se envíen al Legislativo y aquí nosotros hagamos algo similar con ellos, las entrevistas, etc. Gracias por ver el video.